Con la actuación estelar de David Rush Anne-Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy les ofrecemos Tarde de Cachorritos Hammer, has pensado seriamente respecto a practicar la meditación Eso podría controlar tus tendencias agresivas ¡Calibra tu cerebro! ¿Qué decía Turón? Sledge, mira, problemas ¿Por qué la gente no trabaja en lugar de atestar las calles? Oficial de policía, ¿qué sucede? ¡Ese hombre allá arriba! ¡Dice que saltará! Traeré un megáfono y trataré de convencerlo No, 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 yo lo arreglaré ¡Cállame! Salve otra vida Y aún me queda una bala Oye, mi banco está en la esquina ¿Podemos detenernos para retirar dinero? Y después me invitas a desayunar ¿Qué demonios? Que tenga un buen día Solo tomará unos segundos La transacción no puede ser procesada en este momento debido a fondos insuficientes Escúchame, chatarra Necesita ser reprogramada Hammer, por favor Destroza esta máquina, no resolverá nada Vayamos adentro y aclaremos esto como seres humanos civilizados Gracias ¡Ay! Se lo digo por tercera y última vez Vamos a embargar su casa Tiene tres días para empacar y desocupar la mencionada casa ¿Acaso no oye bien? Oh, no se olvide de su alcancía de conejito Y recuerde, tres días ¿En qué puedo servirles? Pues, la computadora 9000 dice que tengo fondos insuficientes en mi cuenta Esa basura está averiada Disculpe, señor, esas máquinas nunca se equivocan Escuche, hice un depósito hace dos días Quiero mi dinero Bien, señor Debo verificarlo Su amigo se violentó, ¿eh? Su nombre, por favor Sledgehammer Sledgehammer ¿Dónde nació? ¿En el oeste? ¿Cree que eso es gracioso? No me hace gracia ¿Sabe? No soy tan condescendiente como esa anciana Así que adelante Hágame reír O lo enviaré a una clínica Hammer, por favor, déjalo Recuerda lo que dije Seres humanos civilizados Está bien Pero quiero uno de esos conejitos ¡Escuchen! ¡Esto es un atraco! Todo el mundo coloque las manos sobre su cabeza o se las volaré ¡Y entonces no tendrán donde colocarlas! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Vamos! Oye, niño Me pareció decirte que colocarlas las manos sobre la cabeza No puedo, señor Tengo mi alcancía ¡Mami! Ahora ya no tienes nada Ese infeliz mutante Voy a cancelar su cuenta ¡Quítese, anciano! Entrégame eso Mi arma estaba en el bolso ¡No estorbes! ¡Vamos, increíble! ¡Prisa! Me pareció decirte que no dijeras nombres, Lou Oh, lo siento Hammer, tranquilo Son dos hombres Es cierto Y solo tengo una bala Pero nunca vuelvas a tocar mi mano cuando busco mi arma Solo una persona muy perturbada diría algo así ¡Ey, no está mal, eh! ¡Dinero para gastar en río! ¡Tenemos que hacer algo! Es cierto Mis brazos se están alcalamando Debe haber alguna alarma silenciosa por aquí ¡Oprima la alarma! ¡La alarma silenciosa! ¿Por qué no oprime la alarma silenciosa? ¿Por qué no tenemos alarma silenciosa, señor? ¡Ya se... ¡Nado, quítese! ¡Policías! ¿Y se están multiplicando? Acudan a un 2-11 en un banco Vayan en ayunas Cielos ¿Cómo llegaron tan rápido? Hay una barata de ropa en la esquina Unidades 30 y 50 Llamen al despachador Pronto Detalles de la situación Son dos pistoleros armados Y tienen como a 12 rehenes civiles atrapados El inspector Sleshamer está adentro ¿Por qué me dices eso? ¿No es ese su auto? Sí, ese es su auto Pobres personas ¿Los rehenes, señor? No, los ladrones Aquí, señores Está el hombre Que accionó la alarma Todo un héroe Ah, ya no me llamaría héroe Es una palabra que se ha distorsionado ¡Cállate, insecto! Yo diría Ciudadano consciente Oye Estoy ansioso por volarte en pedazos Sé lo que se siente Así que No me presiones O morirás, ¿entiendes? Ahora di sí No Di sí, señor Sí Señor Descuidado, bro Eso no contó Tenía los dedos cruzados ¿Qué pasa con esa línea telefónica? Ya estamos conectados, señor No Quiero que conteste el niño de oro Será mi nueva secretaria Bueno, mi tachigrafía no es muy buena, ¿qué diga? ¡Conteste el teléfono, insecto! ¡Levántalo! Banco Nacional Habla un rehen A ver, aquí, Tron ¿Han herido a alguien? No ¿Tú has herido a alguien? Aún no Jamel Jamel, escúchame No quiero que expongas la vida De esas personas, ¿entiendes? Quiero hablar con uno de los ampones Señor ampón Es la policía Para ti No tardes mucho porque Quítate de ahí, simpático Sí ¿Qué? Escucha Soy el Capitán Tron ¿Por qué no salen y se entregan? Terminemos pacíficamente ¿Cree que somos tontos? Si salimos a la calle nos harán pedazos Yo vi tarde de perros Eso no va a suceder Te doy mi palabra Como muestra de buena voluntad ¿Por qué no envías a uno de los rehenes? Buena idea Voy a enviarlos En bolsas de plástico Payaso Aquí está su café Señor Gracias, encanto Este rufián es hombre muerto Una bala, dos delincuentes Decisiones, decisiones Tengo que pensar en cómo hacerlo bien ¿Hacer qué? Formarlos en fila india Oigan, señor Tengo hambre Yo también Yo también Está bien, está bien Conseguiré comida ¿A todos les gusta la pizza? ¡Sí! Yo no quisiera Porque de hecho estoy llevando una dieta muy estricta Bueno, en tanto sea de pepperoni En ese caso es otra cosa Esa pizza me encanta Cualquier tipo de pescado No importa Bien, Greg Ya sabes que haremos Está limpio De acuerdo Ahora lleva esas pizzas Y colócalas sobre la mesa Hazlo con cuidado De acuerdo ¡Vamos! Pides una pizza y te envían a un hombre armado ¡Es un policía! Pues no necesariamente, la competencia entre pizzerías es feroz Cierra la boca De pie Escucha, policía Diría Tronk que queremos un avión para huir Si no accede en dos minutos, mataré a todos los rehenes ¡Ahora, lárgate! ¡Lú! ¡Ahora necesito un voluntario! Creo que todos sabemos quién es el voluntario, ¿no es así? ¿Hay alguna duda? No lo creo Bien, tal parece que nuestro héroe se ofrece para ser el primero en irse ¿Qué les dije? He estado esperando esto todo el día ¡Ven acá! ¡Alto! Soy oficial de policía Yo debería estar en esa silla, no él Creo que tengo derecho Espera un momento, señora, yo me ofrezco ¡Ven acá! ¡Date vuelta! ¡Ahora siéntate! Es tu oportunidad, inténtalo ¡Ve allá! Bien, niño Parece ser que esta astuta policía salvó tu vida ¡Es mucho más hombre que tú! ¡Vete allá! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Cálmate! ¡Cámate! 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 ¡Atención allá adentro! ¡Aceptamos sus peticiones! ¡Bravo! ¡Saldremos libres! ¡Vamos camino a río! ¿Te diste que era un torpe? ¡Y lo hemos logrado, amigo! ¡Qué bien! Bueno, si esto continúa, tendré que darme una ducha helada. ¿Y a dónde crees que vas, hermosura? ¿Sabes si hay algo que odie más que un policía? Es una chica policía. ¿Qué tienes contra los policías, eh? Mi chica era policía. Mi madre era policía. ¿Sabes lo que se siente ser amamantado por una persona que trae un revólver bajo la axila? Entonces, robar bancos y maltratar a las personas es tu forma triste y demente de vengarte de tu madre. Sí. Tal vez sea cierto. ¿Sabes? Nunca me habías sincerado con nadie. Es algo irónico que ahora tenga que matarte, policía. Escucha, insecto. Sigue este consejo de un amigo. Ya tienes lo que querías. Ya casi estás libre. No lo arruines cometiendo una estupidez. Sí, tal vez sea cierto. Pero nunca toques mi mano cuando busquen mi arma. Aseguren el autobús. ¡Sin desprisa! Ahora, escuchen bien, sapos. Su transportación los está esperando. ¿Qué das? Repito, su transportación los está esperando. Oh, Dios, da de la mano a otro hombre. Tienes que hacerlo, payaso. Muy bien, ahora vámonos. Muévanse. Vamos, vamos, muévanse. Vamos, caminen. Eso es, muévanse. ¡Muévanse! No se detengan. ¡Vamos! 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 ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Vamos, vamos! ¡No se detengan, señora! ¡Sigan adelante, sigan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se detengan! No puedo creerlo, capitán. ¿Qué? El inspector Hammer viene de la mano de un señor. Eso es muy interesante, amigo. ¡Corre, niño, corre! ¡Súban al autobús! ¡Súban al autobús! ¡Vamos! 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 Ya casi estamos libres, Lou, ¿eh? Tu hermana podrá someterse a esa operación. Conduce como si tu vida dependiera de ello, nena. Porque es así. Puede quitarse. Está obstruyendo la visión. Coloquen ese avión lo más alejado que sea posible de la terminal. Señor, no quiero importunarlo, pero ha cedido todo lo que piden. Muchachos, tienen un avión. Un tanque lleno de combustible. Pero nadie dijo nada acerca de un piloto. Tu compañero mencionó algo acerca de una operación urgente a tu hermana. Tres elefantes se golpeaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se golpeaban sobre la tela de una araña. Ya llegamos. Hammer, ¿has notado que falta algo muy importante en este avión? Las botellitas de licor. Los no... No hay piloto. Todo está bajo control, jefe. Es cuestión de tiempo. No irán a ningún lado. ¿Con qué ningún piloto, eh? No vi subir a bordo a ningún piloto. ¿Quién está al mando? Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla su pilotazo, Cliff. ¿Eso contesta a tu pregunta? Oh, por favor. Por favor, ayúdeme. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡No! 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 Lo disfrutaste, ¿no, Duro? Dile la verdad. Entra en la cabina, Hammer. Hola, tesoro. Ya estoy en casa. Se cancela tu vuelo, ampón. ¿Quién te crees que eres? Soy el inspector Sledgehammer. ¿Estás con el departamento de policía? No, 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 no. Yo soy el departamento de policía. Ahora aterriza. Descende el avión. ¿Descendo? Eso dije. No hay problema. Oh, eso duele, ¿verdad? Esto es por la alcancía del muchacho. Y esto es por golpearme. Y esto por insultarme. Y esto por ordenar pizza. Y esto es por hacerme tomar a otro hombre de la mano. ¿Y ese por qué fue? Ese fue gratuito. Bueno, bueno, guarden sus ovaciones para después. Abroten sus cinturones. Nos estrellaremos en tres minutos. ¡No! Dro, sal de aquí. La cabina es solo para hombres. ¿Y qué quieres que haga? ¿Servir café? Lo quiero negro. Sin azúcar. Me pone nervioso. Solo negro. He estado tratando de decírtelo. Tengo mil ochenta horas de experiencia sin instructor. Oye, eso no es mucho. No tenemos combustible suficiente. Odio que eso pase. Nuestra única alternativa es un aterrizaje forzoso. Más vale que se los digas. Y trata de ser positivo. ¿Qué es ser positivo? ¿Que no todos iremos al infierno? Su atención, pasajeros. Tengo buenas noticias para los que compraron seguro de vuelo. No, 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 no. Vaya, no creo que sepas volar, pero tus colisiones son magníficas. Eso fue excelente. Veamos si no hay heridos. De acuerdo. Retrocedan o los cortaré. ¿Dónde estamos? Aerolíneas del Tercer Mundo Dori, es cierto. Estás más seguro en un avión que en una carretera. Más vale que la hayan reparado. Su número de identificación personal ha sido descontinuado. Esta tarjeta ya no es válida. ¿Recuerdas tu última bala? Úsala. 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 ¡Gracias!